Yo he hecho mi tarea porque es como bastante extenso el tema, bien bacán, a mí me furia, furia, me da furia. Soy feliz, encima tengo amantes, encima tengo amantes que no me molestan ni nada, entonces, no, 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 a mí, para mí el tema del sexo... Aclara lo de las amantes, por favor. Los dos consoladores que tengo, yo creo que siempre y cuando todo esté expuesto y las cartas estén sobre la mesa, entonces yo creo que ahí sí no habría ninguna cabida a reclamo, pero es siempre y cuando las cartas estén sobre la mesa, ¿no? O sea, te pones nervioso con el tema, ¿sexo y hacer el amor es igual o es diferente? Con las personas tengo sexo, que es lo que hacemos todos los seres humanos. O sea, conmigo tienes sexo. Contigo y todas las veces en mi vida. Se considera también una infidelidad, según las parejas, obviamente, ¿no? Por ejemplo, seguir en redes sociales a tus ex. No, eso es una infidelidad. No, claro, porque le acomoda al chico, obviamente. Es que no. Lo importante no es por qué pasan las cosas. Sino para qué pasan las cosas. Uchibosa. Gianotti. Por algo pasan las cosas. ¡Bienvenidos! Esto es un estadio, esto es un estadio. Ahí empieza el bombo. ¡Guchi! ¡Bombo, bombo, 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 bombo. Muy buenas noches, Guchi. ¿Cómo estás? Buenas noches, caballero. ¿Cómo está usted? Oye, qué lindo verte, Guchi. Sí, ¿qué tal? Oye, estoy un poco penada. Te voy a contar a lo que me ha pasado este fin de semana. Bueno, ya lo sabes, pero lo voy a contar a mi comunidad. Encontré un gatito moribundo. ¡Ay, el gatito! Sí, encontré un gatito moribundo en mi sótano. El paseador de mi chapo, que a veces me apoya con los paseos de chapo, me escribió a las siete y media de la noche y me dijo que había encontrado un gatito moribundo en mi sótano. Medio así. Bueno, para no hacerte la larga, con un vecino que es amante de los animales y es mi pinky vecino, ahora hemos compartido la paternidad de nuestra gatita, que bueno, la tuvimos que mandar a dormir. Con él la llevamos a una veterinaria acá por la casa, que en teoría atiende las 24 horas del día, pero justo tenían dos emergencias con dos perritos y no lo podían atender. El veterinario se ha piado de nosotros que ninguno de los dos tiene carro, mis hijos del mal silvestre, porque yo no tengo carro y mi vecino tampoco tiene carro, pero nos vio tan consternados, tan preocupados por la gata que nos dijo, los llevo. Entonces, ya mi vecino lo llevó a otra veterinaria y bueno, la gata, pensamos que había comido veneno de rata, porque han puesto veneno de rata abajo, porque hay pericotes que entran y todo, que recién me entero, la verdad. Y bueno, no fue por eso, sino fue por un tema neurológico y no tenía mucho... Esa es la historia de la gata de Yuchi. Sí, no tenía mucho tiempo de vida, así que bueno, tomamos la triste decisión de dormirla, que se vaya al cielo de los animalitos y le hemos llamado Angelita, le hemos puesto Angelita, Bosa, Moncada, que es ese apellido de mi vecino, la hemos cremado y ya me la van a traer mañana y la voy a tener acá con mis otros dos perritos. Entonces, bueno, eso sí. Pero además de ese... Que se me cruce algún perrito y que me diga, vamos, vamos a tu casa, llévame. Suficiente con este perro que se te cruzó ya en la vida, Gucci. Acá tengo muchos animales ya. Mira, tengo a Chapo, que es mi ovejero. A Nube, que es un coctelito de amor de una mezcla de Chihuahua con Maltés. Tengo las dos ratas calvas y a ti. Ya, contigo ya... La tercera rata, Splinter. Ya demasiados animales tengo. Tú eres el más animal de todos. Bueno, pero además de los animales, mi querida Gucci, gracias por lo que me toca. Una bestia, una bestia fornida eres. ¿Cómo has estado en el transcurso de la semana, mi querida Gucci? Bueno, bien, bien, también, que ya terminé mi temporada de charada. Lamentablemente no voy a poder seguir, que han alargado la temporada porque ya... Un éxito la obra. Sí, un éxito. Un éxito. En verdad... El encaso. He cumplido un sueño que... Actrizota la Gucci. Gracias. Si no la vieron, se la perdieron. Ah, sí, se la perdieron, de verdad. Y se la perdieron porque no voy a volver a salir. Sí, yo no voy a volver a salir. Pero mis compañeros van a seguir todo abril, todo mayo y sé que les va a ir muy bien. Y bueno, ahora voy a tener un poquito más de tiempo para nosotros, para la casa y para los proyectos que se nos vienen, que ya yo estaba postergando y tú me estabas mirando con un poquito de cara de ya pues mamita, ¿no? Ya pues hijita, ya pues hijita. Qué lindo, qué lindo. Pero bueno, eso ha acontecido estos días. O sea, ¿tú cómo estás? Oye, yo muy contento, déjame decirte mi querida Gucci, contento también en el programa en las mañanas, ya saben que de lunes a viernes conecta Perú en TV Perú. Y chévere porque hablamos de un montón de temas, temas que yo siempre veía en las noticias, mi querida Gucci, pero ahora poder conversar con los profesionales, poder conectar con la realidad de lo que realmente está pasando en nuestro país y sobre todo no solamente con los problemas, sino con las soluciones. Es una experiencia muy, muy bonita y como ya lo dije en algún momento, de hecho que este viaje lo están haciendo súper, súper, súper cómodo todo el equipo de producción del canal, desde la productora general, todos, todos en realidad, mi compañera Fátima. Es una experiencia muy bonita, está siendo una experiencia muy bonita. Mujeres te celebraron tu cumpleaños. Como me gusta, mi Gucci. Como me gusta. Mira, el único hombre fuiste tú, pura mujer. Sí, y mira que lo hemos conversado también con el equipo y creo yo, mi querida Gucci, que esto va a ser muy exitoso y te voy a explicar por qué, justamente porque estoy rodeado de mujeres y yo ya te lo he conversado muchas veces que a mí me gusta trabajar mucho con mujeres, más que con hombres, pero los hombres somos bastante limitados. Bastante básicos. Y limitados también, ¿no? Sí. De hecho que no vas a comparar a una mujer con un hombre de ninguna manera. No, 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 y sobre todo para, digamos, para los temas que tocan en ese horario. Por eso es que el equipo que tenemos, ¿no? Pura mujer. Sí, sí, pura mujer. Soy la única mujer, soy la única mujer. Pero además, paja que sean puras mujeres porque el horario es propicio, digamos, para el ama de casa, ¿no? El público que va. No ves de todo, te digo, Gucci. No, claro, pero digamos que en ese horario son las amas de casa. A quienes vemos. Sí, claro. A esa hora televisión, mientras estamos limpiando la casa, mientras estamos cocinando. Es correcto, Gucci. Y aparte que es interesante porque tocan temas coyunturales, ¿no? Y eso me gusta porque profundizan y además de cada tema dan una solución. Ajá. No, no es que, ah, mira, te presento el tema y, bueno, ya tú ves, amiguita, ¿qué haces? Pues con lo que te estoy diciendo, con lo que te estoy contando. Sí, y he hecho que eso es lo bonito, ¿no? De poder tocar en distintos temas, poder tocar los temas sobre todo con los profesionales que realmente saben y poderle llevar a la gente la veracidad en la noticia que tenemos, ¿no? Entonces eso sí que de verdad que es una, como lo dije hace un rato, ¿no? Es una transición, una experiencia. Tú estás en tu salsa. Sí, muy bonito. Soy muy cómodo, muy contento con el equipo, muy contento con el canal, muy contento con muy contento con muy contento, mi Gucci. Muy bien, muy bien, te felicito. Oye, sí. Y además también, mi querida Gucci, muy contento porque ya estamos a puertas de... Mucha gente me viene diciendo... ¿Qué pasó? Yo estoy así, chiqui, 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 chiqui. Chiqui, 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 chiqui. Mucha gente, mi querida Gucci, me viene diciendo, oye, Cris, ¿qué pasó con preguntas? ¿Y qué pasó con preguntas? ¿Y qué pasó con preguntas? Momentito, dijo Miguelito. Déjate preguntar, pues, pregunta. Deja de preguntar. Pregunta que ya vienen, las preguntones. Pero ya viene, ya viene Preguntas, nueva temporada, de verdad que está quedando, pero increíble. Estamos en la preproducción del programa y está muy chévere, muy, muy, muy chévere. Así que atentos a las redes sociales porque ya vuelve Preguntas que Arden. Unas palmas para ti porque... Unas nomás. Unas palmas. Ya está. Unas palmas para ti. Qué horrible. Porque en verdad, como yo siempre te dije y de lo cual yo me enamoré de ti. Ufa. Desde que somos unos niños poobers. Somos dos. Somos dos. Por eso está chupado. No está chupado porque yo lo absorbo. Está chupado porque... No, pero eso... Come y ca. Come y ca. No, pero sí, caballero, sí. Cállese la boca a usted. Lo que pasa... Hay un chico del cacas. Hay un chico que se llama el cacas, ¿no? El cacas. El cacas. Sí, un comediante buenísimo. Este... No, 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 por favor. Gracias. Esas cosas no hablamos acá. Sí, gracias. Este... No, sí, bueno. Es una costumbre. No es una costumbre. Es algo que creo que lo heredé de mi familia, ¿no? Poder ir al baño tres veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Este... Pues sí, lo hago con mucho gusto. De repente por eso mantengo la figura que tengo. Tanto así que... Evento. Tanto así que varias veces te has ca. Ya. En el pantalón, en el carro y todo. Escucha, en todos los programas vas a tener que estar hablando de si me cagué o no me cagué. O sea, ya basta, ¿no? O sea, ¿me cagué en algún momento? Sí, ya lo conté muchas veces. Sí, ya lo conté muchas veces. Pero ella en todos los capítulos le quiere meter. Sí, porque el que se cagó en... Y mi carro me lo malogró. Y de pronto... Pero de verdad, es de verdad... Sí, de verdad. ¿Puedes contarlo? Mira, lo voy a repetir, porque lo hemos contado varias veces. El niño come, ya, y literalmente come y ca. O sea, la digestión le funciona súper bien. Salud, Gucci. Antes de que se continúe, moja las palabras. La digestión le funciona súper bien. Entonces, a veces lo agarra en la calle, ¿no? Como hoy día, por ejemplo, que estábamos en un restaurante. Hoy día estábamos en un restaurante. Gucci. Y ya, pues, o sea, las bebés estaban comiendo y no les iba... No les iba a decir, oye, levántense, porque tengo que ir al baño y tener que venir corriendo a la casa. Entonces, como nunca en su vida, se metió al baño de este restaurante y se demoraba y se demoraba y decía, qué raro. Y sale... Se malogró la tubería también un poco. Y sale y... Sí, y se había metido, pues, su cage, ¿no? Y niqui, niqui, ya. Pero esa vez del carro, como come y la digestión es tan rápida, no llegó y cuando llegó a la puerta... Tráfico de Lima es bien complicado. Como una cuadra, ¿no? Antes de llegar a casa, hace muchos años pasó eso. Cuádra y media, cuádra y media. Claro, ¿no? Ya no aguantaste. O sea, ya cuando tienes ahí el incón... Y lo soltó. Ya cuando... Claro, tipo cuello tortuga. Sí, ya, ya pasó. O sea, ya es cuando ya pasa la sudada fría y estás que aprietas así el pancito francés. Aprietas, aprietas. Cuello tortuga, cuello tortuga. Pero llega un momento donde tú dices, ya no más. No voy a luchar contra la vida. Te dejas. No voy a ir en contra de la naturaleza. Fluyes. Ya, ¿estoy a cuánto? A una cuadra y media. Ya está. Ya está. O sea, ¿cuánto va a demorar el semáforo? Por lo menos tres minutos. Mientras que llego, bajo, estaciono el carro, subo. Ya está. Vamos, relajemos, respiremos. Lo último que queda de aire limpio. Y de ahí... Claro, y fue pantalón, calzoncillo y asiento del carro. O sea, asiento del carro. Esa vaina olió como un mes. Creo que ya vamos a empezar con el tema del programa realmente del día de hoy. El episodio del día de hoy se llama. Es que Helio preguntó, entonces yo lo tenía que... Es que Helio, güey. Que responda. Sí, sí, sí. No, sí. Y de esas, varias, ¿ah? No va a pasar el capítulo completo, Helio. Varias. O sea, que llego a la puerta de la casa y está con la llave ahí y ya es... El hombre se deja. O sea, ¿ya? O sea, digo... A mí también me ha pasado, ¿ah? A mí también me ha pasado. Un carro con baile, de pronto. Ah, también. Mira, así como hay esos pichines que yo cuando salía con las bebés... Yo cuando salía con las bebés cuando eran chiquitas... Explica qué cosa es el pichín. El pichín es como un vasito que tiene una boquita para la vagina de la mujer, de la niña, en este caso. Entonces, yo siempre salía con el pichín. Cuando las bebés querían hacer pichín, pichi. Entonces, en el carro, subían las ventanas y ya podían hacer pichín. Yo también lo usado, ¿no? Pero no es mala idea. Tu vasín. Podemos ir a salir con un vasín para ti. ¿Qué te parece? Y una cortina. Una cortina. Y ya. Entonces, ¿te puedes callar también la boca, por favor? Oye, el otro día yo estaba caminando, paseando a Chapo con Majo y sale un señor de unas plantas súper altas y se estaba amarrando su pasador. Pasó y olía. Se había metido el pobre señor, un... No, bueno, era un indigente pobrecito, ¿no? Ah, bueno, pobrecito. Y se había metido, pues, ahí su... Su niqui, niqui ya. Su niqui, sí. Pobre, Dios santo. Dios santo, sí. ¿Cuántas cosas te han pasado, Gucci, de verdad, en estos días? Si a mí me pasa cada cosa, te lo juro. Sí, no, ya me di cuenta. Pero bueno, básicamente, vámonos de frente al tema del día de hoy, mi Gucci. Al problema, al problema. Sí, porque mucha gente nos ha descrito y es como que, ¿qué es infidelidad? No, pero es que se quedaron con la cosita y dijeron, qué buen tema, porque hablamos de la infidelidad a raíz de que una seguidora nos contó su caso, que preguntaba si la por... Ajá, por nosotros. Claro, si la por nosotros se considera infidelidad, ¿no? Yo no lo considero infidelidad si es un acuerdo entre la pareja. Ahora, hacerlo a escondidas, que tengo historias que me han contado de amigas que han encontrado a su pareja viendo por... Nosotros. Por nosotros, ¿ok? Y los han visto en pleno, ¿cómo? ¿Qué palabras usaron? Voladera de cometa. Este, mexicano. ¡Órale! ¡Órale, sí! En el alemán, ¿no? Cinco dedos de furia. Claro, cinco dedos de furia. Ajá, es correcto. Eso sí, o sea, si tú no me hubieses dicho en algún momento, oye, a mí me gusta el por nosotros. Claro, que en su época a mí me pasaba de vueltas, hoy por hoy me da lo mismo, en verdad. Pero sí me pongo en los zapatos de estas personas que me han contado que no sabían que sus parejas veían los videos prohibidos y encima los ven haciéndose un oro alemano. Claro, o sea, es como... Me muero, me muero. Y sí lo considero una infidelidad porque estás ocultando algo. Exacto, no estás hablando. Porque no ha sido... Claro, porque... Autoservicio. No, está bien, autoservicio, bacán. Pero si no ha sido parte de los acuerdos de una pareja, porque en la pareja tiene que haber acuerdos. Es correcto. No solamente de eso, sino de... Es todo un... ¿No? Pero... Un... No, igual, también. O sea, de hombre a mujer y de mujer a hombre. No seas machista. No seas machista. No, claro, o sea, las mujeres también pueden ver páginas prohibidas y normal. Hay mujeres que les encanta, ¿no? Sí, claro. O sea, y bacán, ¿no? Y hay una buena. Ay, no conozco a mi guita, no conozco, no conozco. Entonces, pero si no sabía y lo agarras sin fragante, ahí sí te pasas de vuelta. No, yo estoy de acuerdo contigo. Y obviamente lo tomas como una infidelidad. Sí. Ahora, yo he hecho mi tarea porque es como... Ah, me trajo la chuleta. Bastante extenso el tema, bien bacán. A mí me... Furia, furia, me da furia, furia. Con furia, tranquila, tranquila furia. Pero, por ejemplo, si lo pones desde ese lado, estoy de acuerdo contigo porque claro está que si no está dialogado, si no está conversado entre ambos, va a estar bastante difícil, pues, ¿no? Porque yo creo que siempre y cuando todo esté expuesto y las cartas estén sobre la mesa, entonces yo creo que ahí sí no habría ninguna cabida a reclamo. Pero siempre y cuando las cartas estén sobre la mesa, ¿no? ¿Te pones nervioso con el tema? Porque tú empiezas a temblar la pierna. No, no, porque yo soy súper abierto. Sí, he sido súper abierto con... Es abierto, dice. No, yo he sido súper abierto con ese tema. A mí me... ¿Qué tipo de apertura tienes? Yo te he dicho, a mí me gusta ver este... No la entendió, no la captó, no la captó. No, a mí me gusta ver por... No puedes decir esa palabra. A mí me gusta ver por nosotros. Páginas prohibidas. Y definitivamente si estoy con ganas de hacer el amor, cosa que la tengo todo el día, y tú no quieres, me satisfago solo y me encanta. No tengo la necesidad de que sea con otra persona. Lo puedo hacer solo. Es más, tengo dos juguetes. Uno me lo regalaste tú y el otro me lo regaló for play. Y soy feliz. Encima tengo amantes. Encima tengo amantes que no me molestan ni nada. Entonces, no, no, no. A mí, para mí, el tema del sexo... Aclaro lo de las amantes, por favor. Los dos consoladores que tengo. Son dos vaginas modelos que me las han regalado. Una me la regaló ella y la otra for play. Y cuando... ¿Cómo fue? Que además yo respeto mucho, ahora aprendí a respetar, que en el caso de yo soy una persona activa sexual, y si ella no quiere ese día porque simplemente no le dio la gana... Como ayer, por ejemplo, que te dije, hoy te voy a chotear, estoy fastidiada. Como por lo que fuese, pero eso no va a depender de que mi fogosidad la tenga que aplacar. O sea, no. Aplaca tu ira. De ninguna manera. Aplaca tu fogosidad. Si yo estoy caliente, estoy caliente. Y si ella me dice, no, bueno, hablamos. Y me voy al baño, me voy a donde quiera. Y obviamente calmo mi deseo. O sea, yo vine solo a este planeta y me calmo y saco mis pulgas solo y todo solito. Si lo hago con ella, delicioso, mejor, obviamente, más rico, todo perfecto, sí. Pero si no, acá estoy. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Ahora le mando, güey. Claro. Pero igual, cuando a veces hablas de esas cosas, me pongo un poco nerviosa. ¿Te pones qué? Te pones, Guchi, ahorita no, Guchi. No, porque... Guchi, acá no, Guchi. Este chico cuenta mucho, digo, me da nervio. No te he dicho nada, Guchi. Que dices, pues, que si a veces no hay, te vas y te haces tu mexicano. Nada, que ya no haya contado 150 veces, Guchi. Bueno, por ejemplo, a ver, ¿qué sería para ti? Además, perdóname, pero el sexo es completamente distinto. A un cometita que vas volando por ahí. Ah, claro. Son dos cosas distintas. Totalmente. Y las dos cosas me gustan. A ver, a ver, a ver, espérate, espérate. Sexo, para ti te pregunto, ¿sexo y hacer el amor es igual o es diferente? Uy, ahí ya nos vamos a ir a otro tema, mi querida Guchi. Pero cortito, nada más. ¿Qué es hacer el amor, no? ¿Qué es hacer el amor? El amor me lo hago yo. Me lo hago yo. Con las personas tengo sexo, que es lo que hacemos todos los seres humanos. O sea, conmigo tienes sexo. Contigo y todas las veces en mi vida. Me hago el amor yo. Pero no sería, yo creo que es, yo creo que hacemos el amor, no tenemos sexo. El sexo es el acto en sí. Eso, a eso me refiero. Te amo todos los días. El acto físico, claro. El acto físico sexual. De que te doy un beso, ahí te estoy haciendo el amor. Sexo, tengo sexo. Ok, ok. Pero digamos que hacer el amor en la totalidad de la palabra es tener el acto sexual físico y que además incluye el amor, el deseo, la pasión, los besos, los abrazos, las caricias, la fogosidad. Los calores. Y los calores y todo, los fluidos. Oh, Gucci, ya después dice que soy yo el que habla demasiado. Por favor, te pido. Por favor, te pido Gucci. La cara. Al baño de servicio, al baño de servicio, por favor. Salud, Gucci, salud. Ya, ok. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, continúa. Para ti, ¿qué considerarías una infidelidad? Porque ya sabemos que una infidelidad es romper un acuerdo de la pareja y por lo tanto, y por lo tanto se rompe la confianza. Es correcto. No, ya, pero para que suceda eso, rompes un acuerdo, nuevamente repito, ¿qué se consideraría para ti, por ejemplo, entre nosotros, dentro de nuestros acuerdos, una infidelidad? Bueno. Depende de cada pareja los acuerdos. Sí, obvio. No hay una regla, no hay un estatuto, no hay una forma, no hay nada. No, no, no hay, no hay un formato. Pero, ¿qué sería una infidelidad para mí? Sí, obviamente que tú te abras a otra persona sabiendo, porque ya a estas alturas de la vida y a esta edad, hablo las cosas como son. A tus 40. Y a tus 39, ya no vas a estar con la vaina de, ay, no me di, ¿qué? ¿Le gustó? No me di cuenta. Ay, ¿él quiere conmigo? Ay, no me di cuenta, pero es que yo solamente quiero ser su amiga. Si él se confundió, qué pena, pero yo no. No vamos a venir con esas cojudeces de niñeta hueca, no, o sea, a ver, ya, a estas alturas es como que, por favor. Creo que esa fue con segunda, esa fue con segunda. Yo creo que, o sea, ¿quieres que te la saquen o no? Te la hundí todo. Este, yo creo eso, ¿no? O sea, no romper los pactos que ya están. O sea, ¿para qué vas a darle, o para qué vas, claro como el agua, ¿para qué vas a entablar una amistad con una persona que sabes que quiere algo contigo? O sea, ya, ya, pues es como que medio repetido, con el floro de que, no, yo solamente quiero ser esa amiga. Salir, por ejemplo, con una amistad que a tu pareja no le gusta, ¿lo consideras como una infidelidad? No, 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 eso no me parece. Si hemos llegado a un acuerdo, por ejemplo, yo te digo, periquita o periquito, porque no necesariamente tiene que ser con una mujer, periquito, no me gusta, no me huele bien, siento que es mala persona, pero igual tú sales con esa persona, me lo ocultas, y de ahí yo me entero, yo sí lo consideraría una infidelidad, una infidelidad, porque, repito, una infidelidad es el rompimiento de un acuerdo. Ok, te lo compro, sí, de hecho. Ok, o sea, no necesariamente, por eso te digo, tiene que ser con una mujer, y no solamente estamos hablando... Tú me eres infiel. ¿Yo soy infiel? A ver, ¿por qué yo soy infiel? No, 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 tranquilo, tranquilo. A ver, a ver. Me acabo de dar cuenta. No, no. A ver, yo porque soy infiel. Una hora de escuchar estos programas a mí me están haciendo pensar. A ver. Guchi, no seas mala, pero... Pero yo porque soy infiel. A ver, ¿por qué yo soy infiel? ¿Por qué yo soy infiel? A ver, a ver. ¡Oh! ¡Cállate! ¡Oh, no, mentira! ¿Qué vas a ser infiel? Estoy jodiendo. ¿Qué drama? ¡Ah, ya sé, ya sé por qué me eres infiel! ¿Por qué, Jesús Santo? No, mentira, estoy jodiendo. Ya me ponen nerviosa porque yo digo, Dios mío, ¿qué va a decir este chico? Ya, por ejemplo, también, claro, el ocultar, el mantener en secreto. Eso sí. Claro, es, por ejemplo, ¿no? Lo escuché de una psicóloga que dijo que se considera también una infidelidad, según las parejas, obviamente, ¿no? Por ejemplo, seguir en redes sociales a tus ex. No, eso no es infidelidad. No, claro, porque le acomoda al chico, obviamente. Es que no, perdóname, pero, a ver. La acomoda, la acomoda también. Pero, a ver, lo que tú acabas de decir hace un momento, mi querida Gucci, o sea, me voy a remitir a lo que tú acabas de decir hace un momento. Necesito vapear en este momento con tu respuesta. Que la infidelidad es la ruptura del acuerdo que tú tienes con la persona. Entonces, en mi caso, ¿qué acuerdo rompí yo, mi querida Gucci? Si tú sabes perfectamente que yo tengo, no contacto, pero, digamos, sigo y me siguen mis exparejas, con las cuales no tengo ni tendré absolutamente nada. Por eso son mis exparejas. Gucci. Claro, y hoy por hoy. Como tú, también tienes a tus exparejas, al español de Netflix, y ahí hay uno que otro actor también, al que haga el de las nalgas, y también, también. Mira, escúchame, sí, ¿ves cómo le pica? Te das cuenta, le duele. Me ha dado nombres. Sí, claro, me ha dado nombres. Yo no he dado nombres. Eso quiere decir, claro, ha detallado, ¿no? ¿Por qué no te callas, ojitos? Ha detallado, eso significa que le ha dolido, le arde. Yo no sigo al actor de Netflix, no sé a qué poto te refieres. Pero qué bien viste todas sus series de Netflix. Ah, pero por supuesto, porque admiro su trabajo, por supuesto. Admiro su trabajo. Papito, te abro mi teléfono ahorita y no tengo ningún ex. Y ninguno, a ninguno tengo yo. Ninguno, y tú tienes triki, triki, la canta que triki, naki, wachiguan, wachiguan, wachiguan. Estas copas vinieron con hueco. Tú puedes cantar esa canción, este. Le ponemos una pausa al programa Gucci, porque me acabo de acordar que mañana tenemos una reunión con ya sabes quiénes, y tenemos que llevar algo refrescante. Ay, verdad, pero no te preocupes, llevamos una Pepsi heladita con la de 2 litros renovable, alcanza para todos y está solo 5 soles. Ay, Gucci, con este calor ya me provocaste una heladita, ¿y si compramos una para nosotros? Perfecto, llevamos la de litro y medio, alcanza para nosotros Sufi y está solo 3 soles 50. Así que ya sabes, si tú quieres también tu Pepsi renovable, ¿qué esperas? Porque no solamente ahorras, sino también ayudas con el medio ambiente, así no se genera más plástico. ¡Lo máximo, Pepsi! Precio sugerido, producto alto en azúcar, evite su consumo excesivo. Este, ay, ya me olvidé ya. Ya, bueno, otro ejemplo de lo que sería infidelidad, gracias amiga. Cambiemos, cambiemos el tema. Ya, por ejemplo, otro es deseo de hacer real una fantasía eliminando el compromiso. A ver, por ejemplo. A ver, pongo mal un poquito más porque me escucha, me va a complicar. Ya, por ejemplo, ¿no? El tema de los swingers. Ok. Ya. ¿Qué pasa? A ver, si nosotros, por ejemplo, acordamos que en alguna época hemos hablado, a ver, cómo es el tema de swingers y toda la vaina, que dijimos, mejor no hacemos esa vaina. Nancy que ver tachoche. Pero suponiendo que digamos, ya, vamos a un bar de swingers, ¿no? Este, y hay acuerdos. ¿Cuáles serían los acuerdos? Ok. Este, puede giliar, conversar, puede ir tu chapetex, posiblemente, claro, si es swingers tiene que llegar al sexo, supuestamente, ¿no? Porque es el combo completo, ¿no? La temática de los swingers, digamos, ¿no? Sí, sí. Ok. Obviamente, no vas a... Estás hablando del trato. Claro, de lo que podríamos acordar, ¿no? Este, cero redes sociales de la otra persona, ni tú de él, ni ella de ti, ni nada. Una experiencia de ese momento y ya. Y punto, y que murió ahí la vaina. No me vas a contar qué hiciste, qué no hiciste. Obviamente... ¿Me estás haciendo alguna propuesta? Porque me estoy emocionando un poco. O sea, ¿esto es una propuesta? Para tenerla clara. No, ya le hemos hablado y hemos dicho que no. No, no. No te hagas el machito. No, es que me empiezas así, pues, Gucci. No te hagas el machito. Me empiezo a emocionar. No, no te emociones. Podría ser, o sea, eso no está... No, no, no. Porque hemos hablado de que es muy... No, sí, no. No, no. Es bien complicado. Es complicado. Sí, es complicado. Es complicado. Pero, por ejemplo, ya, digamos, acordamos toda esa vaina. Vamos a un bar de swingers, pim, 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 papá, pam, chucurrum, papá, se acabó la vaina, pero... Pero... Tú descubres que yo intercambié celulares y por ahí de pronto a mí me ves medio rara, que me meto al baño como nunca con el celular y estoy chiquitiquití o estoy acá y veo que está caminando y guarda el celular, ¿no? O si no, este, después te llamo, después te llamo. No, amiga, no, amiga. Ay, voy a ir a la tienda, me olvidé de comprar la lechera. No, amiga. Héctor, ¿por qué estás llorando? ¿Te sientes identificado con lo que acabas de escuchar? Te veo que estás un poquito... ¿Qué pasó, papito? Ya, por ejemplo, eso sí sería que yo te haya sido infiel. Obviamente, Gucci, porque tú estás ahí rompiendo el pacto, estás rompiendo el acuerdo en el que habíamos quedado y obviamente que si eso era para un chuculún, sucutu, plan, 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 plum, plum, nada más era eso y ya. Ya el intercambio de teléfono, la seguidita en redes, el ven que te llamo después, ahorita no y todo eso ya está de más. O sea, te das cuenta como el sistema no es el que está mal. El que está mal somos nosotros, porque si nosotros realmente respetamos y decimos, ok, vamos a hacer el swinger, solamente es, no sé, esta pareja de amigos, están buenos, pues, interesante. Ok, esta pareja de amigos y puede ser esta pareja de amigos. Entonces, ya está, vamos, pum, pam, pin, saca de plum, chun, 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 y listo. Y es una noche de placer rico ahí, pum, pa, eh, eh, eh. Ok, me emocioné, perdón, no lamento. Lo lamento, sí, es cierto. Como que lo viviste un poco, ¿no? Un poco, un poco, sí, puede ser. Bueno, pero si quieres hacerlo no pasa nada. No, te puedes ir, te puedes ir. La puerta está abierta, la puerta está abierta. Yo no te voy a atar, yo no te voy a sostener ni amarrar acá. Pero de mi corazón la voy a cerrar. Ya, eso sí, mi querida Gucci, este, me parece que, sí, me parece que una infidelidad también es, por ejemplo, el... Crearte cuentas falsas también en redes sociales o crearte cuentas paralelas a la tuya para poder estoquear y ver algo que libremente podrías ver. ¿Por qué no? Pero también se podría considerar una infidelidad. Yo te explico ahí qué pasa. Yo te explico ahí qué pasa. Y eso generalmente les pasa a los hombres. Que los hombres son huevones. Entonces, no tienen los bowes de decirle a su mujer... Totalmente de acuerdo. Sí, me parece lindas estas nalgas, hermosas esas tetas y punto. Y veo a la mujer en bikini ahí y le doy su like también porque me gusta. Que hecho frío. Y puede ser una amiga que me parezca que tengo el cuerpo lindo o de repente una amiga que no tiene el cuerpo lindo pero se tomó una foto hermosa y me gustó. O no tiene el cuerpo lindo pero tiene una cara hermosa y me gustó. Y dije, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ay no, que si le dan like a una mujer en bikini, me ven es infiel. Por favor. O sea, de verdad. Bueno, yo antes te fregaba por eso. Por eso y muchas cosas más. No me hagas acordar. Y tú también me jodías. No, por favor. Por lo mismito. En lo que siempre te he jodido es que tú siempre has caído en la inocencia. Pero si yo solamente quiero ser su amiga. ¿Por qué? Porque sí. Él no quiere nada más. ¿Por qué? Solamente quiere mi amistad. Y no me ha... Por favor. Oye, sí, ha pasado. Y cuando yo me he dado cuenta que la otra persona quiere un poco algo más conmigo, he sabido decir, compadrito, te estás equivocando, no es el camino conmigo, sigue tu camino, sé feliz por otro lado conmigo. Yo sí, pongo el parche en una. Sí. Pero bueno, retomando, Buche, un ratito, tú no eres el centro del planeta. Ah, ya, a ver. No todo gira en torno a ti. Acá te voy a poner así al fresco, al fresco, al fresco, al fresco. Ay, mamacita, a mí me vas a poner al fresco. El masaje con happy ending. ¡Uf! Los baños turcos. A un soltero se lo hiper, mega recomiendo. Pero es que escúchame, no estamos hablando de solteros. Si estamos hablando de una infidelidad es porque una persona está comprometida con otra. Un soltero puede... No. Un soltero y una soltera puede hacer de su vida y de su cu lo que le dé la gana. Yo lo que hago ahí, en ese caso, es, tú, amigo o amiga, tú lo que tienes que hacer es lo siguiente. Agarras a tu marido. Agua viva. Le pones un pomo de aceite en la mano. Le pones tú una tanguita. A él le pones un calzoncillo apretadito. Te tiras en la cama y le dices, ame masajes, que cuando termines voy yo y tú le haces el happy ending, mi amor, o que él te lo haga a ti. Ahí con tu pareja. ¡Pum, pam, pim, pam, pum! Ya, pero ese es un ideal, pues, hijo. Ese es un ideal. No es un ideal. Esas son cosas que se pueden hacer, es simplemente quererlo hacer. Pero, por eso, pues, te digo, es un ideal de una pareja, ¿no? Obviamente, pero... ¿Cómo vas a salir a buscar ahí un happy ending teniendo tu mujer deliciosísima que te lo puede hacer? ¿Lo consideras una infidelidad o no? Obvio, pero también que si encuentras ahí al tarado, que... Ay, no, mi amor, estoy cansado. El trabajo, mi amor, ¿verdad? Mañana, ya, mañana, mi amor, mañana te hago los masajes. O bueno, la mujer también, pues, ¿no? La mujer con el cuento de, ay, estuve todos los días así, haciendo esto, haciéndolo otro, haciéndolo aquí, haciéndolo allá. Después no se quejen. Después no se quejen. Yo le voy a decir algo. El que realmente quiere, le encuentra el tiempo en donde sea y a la hora que sea. Después no vengan con lágrimas. Nomás les digo. Eso creo que va para mí. Ah, no, pero bueno. ¡Ah! La segunda que te la guardé. Qué feo. Qué feo. Entonces, la gente me alucina. Pero mira, fíjate que eso es uno de los factores importantísimos por los cuales las parejas se divorcian, mi querida Gucci. Se separan. No, no estoy de acuerdo. Ahí sí no estoy de acuerdo. ¿De qué? Que tú eres de los hombres que dicen, o de las personas que dicen, ah, este, le fui infiel porque no encontré en la calle lo que no encontré en mi casa. Ah, no, 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 no me refería a eso. No, no, no me refería a eso. Me estaba refiriendo a que el hecho de estar evadiendo el sexo, de estar pasándolo para después, de encontrar la excusa de que si hice todo el día esto con los chicos, con la casa, con no sé qué, que si el trabajo me agobia, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué. Además, también, eso es un tema de desconocimiento. Y te explico por qué. Ah, yo también voy a objetar ahí, ¿no? Porque si tú estás muy cansada, si tú estás muy estresado, si tú has tenido un día muy feo, si tú estás muy agobiado, lo único que te libera realmente, realmente es un muy buen revolcón. Ya, ok, estoy de acuerdo contigo, pero para que se dé ese muy buen revolcón, ok, si en ese caso o ese día, por ejemplo, el hombre desea tener intimidad con su pareja, con su mujer, ¿no? Este, pues, anda, pues, este, ¿no? Echándole un poco de fuego al camino, piedritas con brazos, o sea, calentando durante el día, ¿no? O sea, ¿qué quieren? No, pero ¿qué quieren? ¿Quieres que te ponga el chorizo, viste? ¿Quieres que te ponga el chorizo? Vos decís, ven, mi amor, ven pa' acá, ven pa' acá, que no sé qué, pum, pa' mí. No, pues, a las mujeres, que nosotros no somos sensibles, emotivas, nos gusta que nos vayan endulzando durante el día. Un mensajito, una atención. Estás equivocada. Ah, ¿qué cosa? ¿Qué diferente? Totalmente equivocada, mi reina hermosa, estás totalmente, desde el momento que dijiste, a las mujeres no gustan, ¿perdón? Me refiero, pero estoy hablando de, en este caso, yo como mujer. No, es que yo estoy hablando como mujer. Pero yo soy hombre, mi querida Gucci. Ah, y también les gusta, definitivamente. No, no es que también les gusta, es que tienen que hacerlo. No. O sea, ¿ustedes qué cosas creen? Que solamente para ustedes es, y que el hombre, ¿qué? No necesita el mimo, no necesita el detallito, no necesita el regalo. Yo te estoy hablando desde mi punto, Andrés. Yo te estoy hablando desde, 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 como mujer. Yo, ya tú verás, pues, que quieres, este, ya. ¿Te das cuenta de la displicencia? Ya, tú verás. No, ya tú verás. O sea, me importa tres cominos lo que a ti, porque yo como mujer, yo como, ¿qué pasa? Tú como mujer, nada. Bueno. No mujer, nada. Igual yo, como hombre, somos exactamente lo mismo. No, pero yo. Igualito. Pero no te molestes, no te molestes, tú te molestes. No, 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 pero yo te digo, pues, no, es que a veces, a veces los hombres son un poco bruscos y van de, van de frente a la pum, pam, pim, chiquiri, pum, pum. No, pues, o sea, uno, a una mujer, a las mujeres, nos gusta que nos endulcen. A los hombres también. Ya, bueno, te felicito, bien bacán. Nos encanta. Ya, bien bacán. Con Nutella. Ahora, ¿sabes? Y chantillita. No, mentira, porque a ti no te gusta sentir nada en el cuerpo. No, qué horrible, cómo me vas a estar embarrando ahí los weberexeres con la Nutella, después estoy, ah, por favor. Pero imagínate, Nutella en los gemelins y su... No, no, con el jazz negro me va bien, gracias. Ya, escúchame, ¿sabes lo que a mí sí me da por el forro? Así sí me friega demasiado. Sí, Guchi. Que el infiel, ya sea hombre o mujer... Es correcto. Cualquiera de los dos, siempre culpe al otro, siempre culpe a la pareja de su infidelidad. Es de la clásica. Justifique su porquería en que tú no... Y la típica es, es que tú no me das lo que yo necesito, es que por eso yo he tenido que salir a buscar fuera lo que no encuentro acá, es que tú no me das amor, es que tú no me atiendes. Te estoy hablando de hombre o mujer, a cualquiera de... No, no, cualquiera, cualquiera. O sea, el infiel siempre se excusa en el otro, siempre culpa, y aquí sí voy a hablar de culpa, no responsabilidad. Culpa, porque tienen la zorna de culpar al otro de... Te estoy hablando a ti. No, yo creo que a ti, tú, tú, sí, yo también creo. No, por la carabina creo que... No estoy con esta cara, con la cara de forajido que tiene. Entonces eso a mí sí me... Y claro, y te das cuenta de que ha cometido el acto... Me está metiendo la mirada de tiburón a mí, me está metiendo la mirada de tiburón. No, y te das cuenta que ha cometido ese acto cuando se pica. ¿Qué? ¿Qué? No, todo bien. Cuando se pica. No, no. ¿De qué estás hablando? ¿Yo? No. Se pone a la defensiva. ¿Qué te pasa? Se pone a la defensiva y ahí pierdes. Y para una persona inteligente, sea hombre o mujer, ya con esa ya te estás diciendo sí, pues sí fui infiel. Y soy tan... Y soy tan... Que no acepto el error, el que me metí, ¿no? Y no puedo... Porque eso es lo que pasa. Que la persona no puede ser sincera y decir, ¿sabes qué? Sí, la fregué. O sabes qué... O peor aún, no puede ser valiente y sincero y decir, ¿sabes qué? Ya no siento nada por ti, ya no pasa nada, ¿sabes qué? He conocido a otra persona, termino y así que te vas al día siguiente. Obviamente la otra persona va a sufrir horrible, pero al menos... Piqué. Digo, piqué, claro, como piqué. Piqué tiene la culpa. Piqué tiene la culpa. Por eso ahora las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Yo, Gucci, voy a cruzar como siempre, yo me voy a la vereda de Adel Frente y cruzo un poquito. A ver. ¿Pero estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y sí, estoy de acuerdo en algunas cosas, pero... Pero no estoy diciendo que solo los hombres, ¿sabes? No, no, está bien, pero acá ya voy con algo, ¿no? Ya dada la experiencia de vida y el conocimiento implantado en mi cerebro... A la enciclopedia, dice. Llego a la conclusión que definitivamente una persona inteligente, intelectualmente, emocionalmente, no se va a exponer a una situación así de infidelidad. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, tú dices que, lamentablemente, no es de inteligentes, pues. No, totalmente de acuerdo. Y lo hablo por conocimiento de causa y lo hablo por el conocimiento que tengo. Entonces, te das cuenta que, efectivamente, como bien dices tú, cada vez que encuentras una infidelidad, no importa el sexo de dónde venga, te vas a encontrar con una serie de excusas y explicaciones que van a querer justificar el accionar de la persona. Lamentablemente, eso es así. Y conforme la persona, además, haya tenido más problemas familiares, porque además todo esto viene generalmente por patrones de padre y madre, cuando la persona ha tenido más lejanía del padre, más lejanía de la madre, es donde más episodios de infidelidad se ven por el vacío tan grande que puede haber implantado el que el padre o la madre o que ambos no estén en presencia. Esto todo tiene que ver, no es que lo diga yo, así que esto lo hablan los profesionales y todo es una consecuencia. La infidelidad es una decisión. Totalmente. La infidelidad, hablando de la infidelidad, es una decisión que todos tomamos y que todos tenemos la opción. Yo ahora estoy muy contento contigo, pero eso no significa que salgo a la calle y vea mujeres hermosas también. Y eso no significa que algunas mujeres me puedan coquetear. Y eso no significa que puedan intentar hacer algo. Por supuesto que sí, pero la decisión que yo tomé de compartir mi vida y de quedarme con ella no la va a quebrar ninguna mujer que conozca en la calle. ¿Ni Bárbara Mori? Bueno, hay unas excepciones en la vida, ¿no? O sea, siempre hay una que otra excepción en la vida. Entonces, digamos que Bárbara Mori podría ser una. No, pero de hecho que no hay ninguna justificación. Si tú crees que decir, yo le saco la vuelta a mi mujer porque ella no me atiende, porque ella no me cuida, porque ella no me hace el amor, no, estás muy lejos de entender realmente qué es lo que está pasando. Estás muy, muy lejos de entender. No, y lejos de entender qué es un compromiso, además, ¿no? Sí, claro. Y sabes que otra cosa también que me pasa de vueltas en esta sociedad machista en la que vivimos, y no solamente en el Perú, a nivel mundial, porque ya igual con la pandemia nos hemos dado cuenta que en teoría el primer mundo es... Pues déjame decirte, mi querida Gucci, que ya que metes el tema este de la pandemia y metes todo este tema, de verdad que una de las grandes cosas que me he dado cuenta es que vivimos en un gran país, que creo que venimos con ideologías de que en otros países las cosas son mejores, que hay mejor gente, pero creo que lo que develó también la globalización es poder conocer las sociedades de distintos países, sobre todo las de primer mundo. Y lo pongo bastante, entre comillas, porque su población lo único que ha demostrado durante décadas y la historia entera lo viene demostrando, es que no tienen la menor idea, ¿no? Estamos olvidando del tema, pero sí, 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 sí. Pero bueno, sí, hablando un poco de eso... Pero lo que yo te iba a decir, ¿no? En una sociedad machista como la nuestra, y digo acá, o sea, específicamente acá, porque es donde vivo y donde más escucho las cosas, es que el hombre... Como te quería comentar, Gucci, porque esto también habla del primer mundo y hablan también de que Estados Unidos... Gracias, gracias. Después dicen que yo no lo dejo hablar. ¿Se chupó todo y... Sí, tú también. Ya no hay... Amigo, gatea, gatea, gatea... Ya se acabó el programa, Gucci, ya... No, ya, no, que cuando el hombre cuernea, el hombre que tiene más de una, es un rey, es el papi, es el aplauso de la vaina, ¿no? Sí. Hablando, vamos a un hombre soltero. Ok, un hombre soltero. Ok, un hombre soltero que se puede meter con varias chicas a la vez y se mete con una, con otra, con tres, con tres, con cuatro, con cincuenta mil. Sí, bravo. Chano, que guau, puta, que tú sí puedes, que no sé qué, bien, caos, o sea, cómo le has hecho. Y una mujer soltera, ¿qué hace lo mismo? ¿Cómo la etiquetan? ¿Cómo la cataloga? ¿Cómo P.U. Ah, sí, claro. Entonces... Pero, si es que se logra saber, porque las mujeres son inteligentes. Te estoy hablando de una soltera, te estoy hablando de una soltera. Los retrógradas todavía la siguen catalogando así, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Igual a mí también, o sea, yo sigo manteniendo un lado conservador, pero también tengo mi lado liberal. Igual todavía me cuesta un poco, digamos... No, 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 es que no encuentro la palabra, ¿no? Pero digo, ¿por qué? O sea, ¿qué tal conciencia de que al hombre le aplaudes cuando es soltero y se encama con 50 mil o gilea con 50 mil y a la mujer la catalogas como una chica de la calle? Oye, Miguchi, pero eso ya... O sea, sí es cierto lo que tú dices, y durante muchos años se ha pensado así, uf, generaciones de generaciones, pero ya ahora... No, sí, no, sí. O sea, te hablo de ahora, por ejemplo... Y lo vemos en televisión, ojo, lo vemos en televisión y lo venimos viendo en televisión y hay personalidades en televisión que a pesar de haber cometido infidelidades que se las han puesto así a todos y que todos nos hemos enterado y hemos visto, están en televisión. Y a las que no, ¡boom! Se las ataca. Mala mujer, que no sé qué, que no sé... ¿Por qué? Yo creo que la infidelidad en televisión como que hasta anda me da bien vista incluso porque no les pasa nada. No, 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 pero no me estás entendiendo. Al hombre infiel, y si nos vamos a la televisión y a nuestro medio, al hombre infiel, ya sí, lo pueden, ¿no? Un ratito, le tiran barro y todo, pero lo seguimos viendo, ¿me entiendes? Y como que a algunos lo aplauden y hasta... No sé si seguiré hablando mucho, pero bueno. Pero a la mujer infiel, ¿no? Le tiran piedras, le tiran caca y es una basura. Lamentablemente, mi querida Gucci... No estoy defendiendo a nadie, ¡ojo! No, no se nota que no estás defendiendo a nadie. No, 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 no estoy defendiendo a nadie, pero digo, ¿por qué? O sea, a ver, o sea, si vas a juzgar que sea con la misma vara a ambas personas. Es cierto, es cierto, mi querida Gucci. Ahora, definitivamente que el tema de la infidelidad es un tema que nos puede dar muchísimos, muchísimos capítulos, porque además también tiene que ver mucho con las interpretaciones que tenemos, con los acuerdos que tengamos con nuestras parejas y sobre todo con el compromiso que tengamos con nosotros. Porque antes, y esto se los he recomendado siempre a todos, antes de comprometerte con alguien, mide bien qué tanto tienes un compromiso contigo. Contigo mismo. Porque si tú vas a estar con alguien y vas a romper el compromiso, y esto te lo digo muy personal, ¿ah? Bueno, si tú vas a estar con alguien y le vas a ser infiel, solo y exclusivamente el daño te lo haces tú. Si eres una buena persona, si eres una mierda como ser humano, te vas a sentir feliz de haberle sacado la vuelta a tu mujer una, dos, tres, cuatro y cien veces. Y así es como lo vas a medir. O sea, ahí te lo digo directamente, seas hombre o seas mujer. Si estás dentro de las leyes del amor, sin duda serás una buena persona. Y si te chupa un huevo, entonces eres un pedacito de mierda aquí en el mundo. Oh my God. No, y yo quiero terminar diciendo que la infidelidad no tiene nada que ver contigo, con el que le hicieron. No, no, no. La infidelidad no tiene nada que ver contigo, con el que te lo hizo. No, no, o sea, suponiendo, escúchame, tú me fuiste infiel, no tiene nada que ver conmigo. Yo te lo voy a decir. Porque fue, como tú mismo dijiste, fue tu decisión. Sí, pero te explico. Fue tu decisión. Yo no te puse en esa situación. No. Ni la otra persona te puso en esa situación. Sí. Nadie te puso una pistola en la cabeza para que tomes la decisión de dejar lo que tienes en casa o el compromiso. Guchi, no rompa la escenografía, Guchi, por favor, ¿qué pasa? El compromiso que tienes con la otra persona, nadie, a lo que voy, no tiene nada que ver con la víctima, digamos. No, pero nunca te olvides. A ver. Tienes toda la razón, Guchi, en lo que me acabas de decir. Toda la razón en lo que acabas de decir, pero nunca te olvides. Nunca te olvides que tú me pusiste en tu vida. Eso nunca lo olvides. Entonces, si tú te hubieses tomado el tiempo, si tú te hubieses tomado el tiempo de conocerme, reconocerme, y te hubieses tomado el tiempo de medir la relación, te hubieses dado cuenta, entonces, que este tipejo te sacó la vuelta, que yo te saqué la vuelta, pero realmente, realmente nunca te olvides que tú me pusiste en tu vida. No, no, no. Nadie te obligó. Pero hay objeto contigo, porque bajo la premisa, porque bajo la premisa de que, a ver, para empezar, uno nunca se termina de conocer. Yo no puedo conocerte del todo. O sea, nosotros tenemos 17 años conociéndonos y yo no sé qué vaya a pasar mañana más tarde y en qué situación te encuentres en la cual tú en ese momento tomes una decisión buena o mala. La decisión es tuya. Por eso te digo que yo no tengo nada que ver con tus decisiones. Ya, pero te explico, y esto no, eso son estadísticas que además se ven basados en patrones de conducta, tanto del hombre como la mujer. Esto de la infidelidad no es que va a pasar después de ocho años, esto pasa dentro de los primeros tres años de relación. Entonces, ahí tienes el tiempo suficiente para realmente darte cuenta si la persona con la que estás vale la pena. Pero, ¿qué es lo que sucede y por qué le pasa eso a la gente? Porque a los seis meses ya se casaron, porque al año ya la mujer está embarazada y ya están esperando el hijo. No se termina ni siquiera de afianzar y ya tienen al hijo esperando. Entonces, ¿qué pasa? Esa relación, cuando el hijo tiene cuatro años, no se soportan, no soporta el hombre a la mujer, la mujer no soporta al hombre. ¿Y qué sucede? Se terminan separando. Ya, pero ahí ya se está desarrollando otra cosa. O sea, no, pero ahora una pregunta que la puedo dejar abierta para el siguiente capítulo. Uf, ay, acá ya nos vamos ya con todo. Que podría ser, ¿se puede perdonar una infidelidad? Y otra pregunta que la dejo abierta, el infiel, ya sea hombre o mujer, cambia, se regenera, se rehabilita, digamos. En el próximo capítulo de Por Algo Pasan Las Cosas. Y nos vamos. Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado conectada. Ya saben, han estado viendo aquí el banner este 20 de abril en el Teatro Barranco Por Algo Pasan Las Cosas. Y ya saben que tienen que dejar su comentario, darle a la campanita y sobre todo compartir este contenido si es que te sirvió de algo. Y que se suscriban a Premium por 5 soles. ¡Suscribanse a Premium! 5 soles, amiga mío, suscríbete. Hasta la próxima semana, hasta el próximo lunes, que tengan una linda semana. Paz y amor siempre. Chao. Lo importante no es por qué pasan las cosas, sino para qué pasan las cosas. Uchibosa. Yanoti. Por Algo Pasan Las Cosas. Yanot. Yanota.